Borrachita de tequila llevo siempre la mamiña Para ver si así me encargo de esta cruel melancolía Me llaman la tequilera como si fuera de fría Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Ay, por ese querer vos que le dios ser Muchacha bonita Zapato de raso, bordado de seda, te voy a comprar Será más gracioso, es valido tu paso Y será más fácil para zapatear Cántale bonito Sí, señor Sí, señor Gracias, gracias Ya está aquí desde la cigarra Claro que sí, ahorita nos lamentamos Muchas gracias Cuánto aplauso bonito esta noche